Hola a todos, hoy quería saludaros personalmente porque tenemos mucho que celebrar, ya somos 800.000. Bien, bueno a final del vídeo os contaré más. El otro día me decíais que a ver si os daba retos para este verano, pues este es el primero que os voy a dar. Hoy vamos a ver cómo se pueden meter globos de agua dentro de otro globo y el primer reto es, yo os voy a dar una forma de hacerlo, os voy a decir una forma de hacerlo. El reto es, si os ocurrió otra forma de hacerlo, ponerlo en comentarios. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo de otra forma, yo ya tengo alguna pensada, al final de este vídeo os voy a poner las que ya se me han ocurrido que no han funcionado, por si os sirve para algo. Y lo que os digo es, el primer reto es conseguir meterlos dentro, el siguiente reto será ver quién mete más globos de agua dentro de un globo. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver cómo hemos conseguido meter estos 6 globos de agua dentro de este globo. Vamos allá. Pues fijaros, antes de llegar al método que he usado hoy, he probado otros métodos que no han funcionado, pero ya me conocéis, yo no me rindo. Así que, dentro de poco, os pondré otro vídeo con otro método alternativo. Bueno, parte del método de hoy, lo que vamos a usar son globos transparentes. Bueno, transparentes, transparentes no son, tienen unas estrellitas que hacen que no sea del todo lo que yo quiero, pero para el siguiente vídeo espero que me lleguen ya los transparentes del todo. También vamos a usar, ¿recordáis estos globos? Estas se llaman ramas de globos, los venden ya en casi todos los bazares en España, yo en su día lo compré en Amazon, os dejo el enlace en la descripción. Y estos se hinchan todos a la vez. ¿Recordáis aquel vídeo en el que Cris llenaban, creo que eran 100 globos en menos de un minuto? Pues también la pena es que no he podido encontrar de distintos colores, también lo seguiré buscando porque ya digo, vamos a hacer más vídeos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es coger, pues, 2, 4, 6 globos y meterlos dentro de estos globos transparentes, de forma que una vez que se hinchen, se queden dentro del globo grande. Y así vamos a conseguir meter los globos pequeños en un globo grande. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que tengo que hacer es poner mis globos en el grifo y una vez que está ya enroscado, lo que voy a hacer es seleccionar de 6 en 6 y meter un globo transparente dentro de ellos. Ahora, para atar el globo transparente, voy a usar las gomitas que usábamos cuando hacíamos pulsera de gomitas. Bien, pues les voy a dar 3 vueltas, doblo el globo blanco y ahora meto la gomita con cuidado. Es una manera de dejarlos fijos. He puesto 4 globos transparentes y he dejado unos cuantos sin poner. ¿Por qué? Porque esos me van a servir para comprobar cómo van creciendo. Y ahora solo tengo que dar al grifo poco a poco. Guau, fijaros, los que no tienen globo van creciendo muy muy rápido. En cambio, los que tienen el globo transparente alrededor crecen muy muy lento. Uy, van a soltarse unos antes que otros. Y sí, sí, mirad, ah, 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 se sueltan, se sueltan, ya se están soltando. Guau, guau, pues ha funcionado lo de las gomitas, eh. Pues fijaros, ha funcionado lo de las gomitas y ahora lo único que tengo que hacer para que no se salga el agua es un nudo en la parte de extrema del globo. Y ya está. Así de fácil lo consigo. Pues habéis visto qué fácil es, ¿no? Así puedo llenar todos los globos que quiera. Y además, en vez de hacerlo solo, os ayuda a alguien mucho más fácil. Porque fijaros lo que me ha pasado a mí antes de conseguirlo. Lo que decía, que lo he intentado con otros métodos. La verdad es que no había forma. Me lo he pasado fenomenal. También es verdad que me he puesto perdida. Y el próximo día que haya vídeo os voy a enseñar una manera de hacerlo diferente. Bueno, pues vamos ya a hablar de los 800.000 suscriptores. Sois los mejores. Es que me encantan los suscriptores que tenemos. Es que os daría besitos a todos. Me encanta, me encanta ser tantos y me encanta como sois. Siempre estáis apoyando. Me encanta cuando dais like a los vídeos, comentáis. Me encanta leer vuestros comentarios, lo sabéis. Y por eso vamos a hacer un sorteo. Estoy preparando, ya os lo comenté en Instagram, un sorteo que os pueda molar. Sé que os encantan los flotadores. Sé que os encantan las cámaras mini Instac. Y en fin, va a haber distintas cosas. Entonces, ya os iré contando en vídeos sucesivos. Bueno, pues no os doy más pistas. Ya os iré contando y poco a poco este verano vamos a ver cómo hacemos el sorteo y vamos a pasarlo fenomenal. Pues nada, ahí os dejo el reto. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!